Fue al ver esta fotografía como el señor Dennis Varela supo del paradero de su esposa y de su hija, de un año y once meses. La foto de Joe Morello, fotógrafo. ¿Quién no? Usted me partió el alma, le digo. Me partió el alma porque era mi niño, o sea, la primera entrada pues le dije, esta es mi niña, no, no, no. Yanela es la última de cuatro hijos menores y la única que viajó con su mamá, una decisión que tomó por sorpresa al padre. Pues ella se comunicó con una familia de mí, el mismo día en la noche, el mismo domingo en la tarde me di cuenta de que ella viva camino para Estados Unidos y que llevaba a la niña. Para él un riesgo innecesario. La situación acá está bien difícil, sí, está bien difícil, pero creo que no está como para venir y tomar una decisión de arriesgar a su, arriesgarse a ella, la madre de la niña y peor la vida de la niña. Dice que vivió un viacrucis pensando en que podían estar en peligro. Miedo, temores, ustedes siempre estén uno como padre. Me imagino que ella también al tomar la decisión pues iba con el temor ese del cruce de México para allá. Solo espera que a su esposa e hija les respeten sus derechos. Que me la tengan bien, ella es una reina, como la puede ver todo el mundo, pues me parte el arma, me destroza a verla así, pero me traten bien a mi niña, pues mi niña si toca, pues que se venga para acá, pues ni modo, pues acá la recibimos con los barrios abiertos. Rechaza la política de separación de niños, aunque no sea su caso, pues supo por un familiar de su esposa que la pequeña Yanela nunca fue separada de su mamá. Tiene que crear conciencia en eso, tal vez el gobierno de Estados Unidos, porque todos tenemos derechos, el mismo derecho que tenemos acá, pues tenemos en todas partes del mundo, pues yo creo que las fronteras no son, no son para eso, para crear política. El señor Dennis está esperando que se aclare la situación migratoria de ambas para poder tomar acciones. Hasta el momento él no ha podido hablar con su esposa, solo sabe que estaría junto a la niña en un centro familiar en Texas. Nos comunicamos con ICE pidiendo información sobre su paradero y hasta ahora no hemos obtenido respuesta.